hola villanos qué tal estáis bienvenidos a otro vídeo yo soy áfrica villén para los que no me conozcáis y os animo a que os suscribáis a mi canal si os gustan los tutoriales de fotografía vídeo o emprendimiento y en estos días atrás hemos empezado una serie de tutoriales con el programa luminar de la marca skyloom qué bueno que la verdad que está súper chulo porque es como una mezcla entre photoshop y lightroom entonces me encanta también porque es que sólo lo compras una vez te cuesta unos 70 euros y sólo lo compras una sola vez bien os voy a enseñar en este tutorial cómo podemos añadir un look que ya tengamos que ya tengamos previamente hecho que usemos en nuestros vídeos o que usemos como presentes en otros programas cómo podemos aplicarlo en nuestra fotografía bien pero antes de nada vamos a retocar un poquito más esta fotografía aquí tenemos a maría que es la youtuber pórpora por pita por si no la conocéis que tuvimos una súper sesión en málaga este verano bien para ello os quiero mostrar algunas de las funciones que tienen porque lightroom por ejemplo sólo nos permite añadir una serie de filtros o presos y bueno y unos poquitos de efectos que podríamos hacer pero lo guay de este programa es que podemos hacer otras cositas como por ejemplo vamos a coger en la barra herramienta o por ejemplo aquí vale podemos hacerlo tanto en herramienta como en esta parte de aquí vamos a clonar y estampar vale se nos va a abrir una nueva ventana aquí tendremos pues todas las cosas necesarias tendremos que la configuración del pincel lo podremos poner tanto ahí como aquí pulsando en el botón derecho de acuerdo y bien lo primero me voy a acercar con un comando más en mac vale y lo que vamos a hacer que con el alt vamos a señalar una parte limpia vale si queremos podemos mover la opacidad lo voy a poner ahí grande y bueno como hemos dicho seleccionamos una parte y vamos a ir pintando esto lo que está haciendo es clonar vale vamos a dar diferentes toquecito con el alt vamos cambiando el lugar de procedencia vale y aquí ya vamos eliminando como veis ya hemos eliminado todas esas partes que no queríamos le daríamos a listo y ya tendríamos nuestro paso de clonado realizado como veis podemos ver el antes y el después el inicio y el final aquí en este botoncito o incluso separarlo y ver el antes y el después bien una vez que ya hemos corregido esto vamos a añadirle esos slots que nos permite hacer este programa iluminar 2018 le daremos a añadir filtro y vamos a buscar ese añadir lat aquí lo tenemos lo encontramos en profesional mapeo de loot vale aquí lo bueno es que tenemos una descripción al lado de cada filtro podemos quitarlo aquí vale aquí bueno perdón aquí podemos quitarlo veis ya no nos aparece y aquí si no aparece bien le damos y aquí tendríamos nuestra parte de la tendríamos que elegir nuestro lab podríamos elegir cualquiera de los que estén aquí vale que tenemos unos predefinidos que la verdad es que viene pues súper bien o podemos descargar de internet alguno de estos archivos o cargar nuestros propios labs vamos a cargar uno y lo que vamos a hacer que yo tengo aquí pues varios en mi carpeta del lab tengo algunos por ejemplo voy a utilizar este y a ver qué tal porque directamente lo aplica vale entonces voy a seguir añadiendo bueno si queremos podemos modificar la cantidad del luz vale por ejemplo lo voy a poner al 50% y luego veis podemos añadir un poquito más de contraste o un poquito más de saturación o lo que sea vale si no nos gusta este lado simplemente volvemos a cargar otro diferente por ejemplo este que si lo ponemos al 100% sería así y podemos rebajarlo de nuevo podemos pero si por ejemplo nos gusta como lo hemos puesto siempre podemos seguir añadiendo nuevos filtros por ejemplo nos vamos a ir a profesional y podemos ir darle a contraste avanzado a balance de color por ejemplo vale aquí estaremos trabajando la sombra un poquito más azules voy a ponerlo un poquito rápido vale y bien y le he añadido ya una serie de filtros a nuestra fotografía y todo esto con un solo programa solo con iluminar hemos retocado un poco el rostro de nuestra modelo y también hemos añadido una serie de filtros si todos estos filtros nos han gustado simplemente tendremos que guardar los valores predeterminados por ejemplo vamos a ponerle pórpora por pita en honor a nuestra youtuber y aquí se nos ha creado ya nuestro ajuste preestablecido que podremos usar en otras fotografías por ejemplo voy a abrir una nueva fotografía también de maría y voy a probar a ver qué tal queda ese efecto que le hemos añadido antes bien como podemos comprobar tenemos en nuestro luz añadido tenemos nuestro balance de color nuestro brillo y nuestras curvas si quisiéramos añadir cualquier otra cosa pues simplemente tendríamos que añadirla pero bien no ha añadido todo eso si por ejemplo queremos añadirle este otro o este simplemente tendríamos que cambiar vale que vemos que es demasiado fuerte pues siempre podemos modificarlo vale o por ejemplo bajarle la cantidad de ese luz y bien chicos y así es como trabajamos con los luz en luminar 2018 muchísimas gracias por haber visto este tutorial nos vemos en los siguientes y si todavía no estás suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas y darle a la campanita para así poder ver lo nuevo y próximo vídeo muchas gracias y que tengas una felicísima semana vamos a ver